de la palabra, no sirá antes destacar lo honrados que nos sentimos de hoy tenerlo con nosotros. Maestro Goldenberg, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Agradecer, por supuesto, a los organizadores de este evento, la oportunidad de estar con todos ustedes, y muy particularmente al doctor Rastudillo, su presentación y la invitación para leer estas notas este día. Dentro del apartado cinco del Pacto por México, titulado Acuerdos para la Gobernabilidad Democrática, en su punto tres, sobre los partidos políticos y elecciones, se anuncia, cito, crear una autoridad electoral de carácter nacional y una legislación única para todas las elecciones. Por su parte, los senadores del PAN y el PRD firmaron una agenda mínima para defender y profundizar la democracia, en la que en su punto once dicen, facultad del Senado de la República, para petición de las legislaturas locales o a instancia propia, desaparecer los órganos electorales locales y en consecuencia encomendar al IFE la organización de una determinada elección cuando se acredite parcialidad o colusión con intereses de partido o de gobiernos locales. Así, mientras los firmantes del pacto anuncian una reestructuración mayor y radical de los órganos encargados de la organización electoral, los senadores del PRD y el PAN sólo contemplan la posibilidad de que el IFE se haga cargo de elecciones locales en circunstancias extremas. El Congreso, por supuesto, deberá decidir. Ahora bien, de que ambas cosas se pueden hacer, no tengo duda alguna. Tareas más ambiciosas se han emprendido y alcanzado en el ámbito electoral. De tal suerte que el terreno de la discusión no es ese, sino si se deben dar esos cambios, porque de poder se pueden. Lo que intentaré exponer son los pros y los contras que esas operaciones supondrían, o para ser más exacto, lo que pienso que supondrían. Creo que una primera pregunta se impone. ¿Por qué una medida tan drástica como la de aniquilar todos los institutos locales electorales para dar paso a un instituto nacional omniabarcante? He escuchado y leído dos argumentos. Uno, sería más barato. Dos, los institutos locales han perdido su autonomía ante sus respectivos gobernadores. El primer argumento, debo decirlo, no me parece suficiente. Anteponerlo a la dimensión política de la operación, a las derivaciones que tendría, es un error. La típica miopía de quien ve lo menos y no lo más. Pero asimismo, no es claro que la medida, por lo menos en el corto plazo, ofrezca ese resultado. Debo explicarme. La organización actual del IFE, lo sabemos, sigue la estructura electoral federal, es decir, sus unidades, las juntas ejecutivas distritales y en el proceso electoral sus consejos, están instaladas en todos y cada uno de los distritos en los que se divide la geografía electoral, son 300. Y en ella se desarrolla lo fundamental del trabajo comercial. Pues bien, esa estructura no coincide en la mayoría de los casos con la estructura electoral local, y los desfases son considerables. Solo algunos ejemplos por estricto orden alfabético. Aguascalientes tiene tres distritos federales y 18 locales, Baja California 8 y 16 respectivamente, Baja California Sur 2 y 16, Campeche 2 y 21, Chiapas 12 y 24, Chihuahua 9 y 22, Coahuila 7 y 16, y no sigo para no aburrirlos. Pero, ¿qué nos dicen esos números? Que en algunos estados el IFE convertido en INE solo tendría que multiplicar su estructura distrital por dos, el caso de Chiapas, de 12 a 24, pero en otros casos, por más de 10, como el caso de Campeche, de 2 a 21. Señalo lo anterior, repito, no para apuntar que la reforma es imposible, solo para subrayar que la presunción de que abarataría considerablemente el gasto electoral no resulta clara. El segundo argumento es desde mi punto de vista el relevante. Se afirma que los institutos electorales estatales han sido desnaturalizados, que han dejado de ser imparciales o que siempre fueron parciales, que han perdido su autonomía o que nunca la tuvieron, y han sido succionados por sus respectivos gobernadores. Creo que es una generalización excesiva. Las realidades en los distintos estados son disímiles y quizá valga la pena recordar que tenemos gobernadores de diferentes partidos y congresos con muy diversas composiciones. A pesar de ello, se puede asegurar que los institutos locales son solamente extensiones de la voluntad de los gobernadores, pero incluso, dándolo por bueno, la receta de desaparecerlos corresponde al diagnóstico, no se trata de un tratamiento excedido. Si una persona llega con una dolencia en un brazo al rodoctor debe amputarlo o tratar de salvarlo. Digo esto porque hasta donde entiendo seguimos siendo una república federal y teóricamente los estados que componen la república deben tener las posibilidades de dotarse de las instituciones encargadas de los procesos de los que deben emerger sus gobernantes y legisladores. Nos recuerda Alicia Sicardi que el concepto de federalismo hace alusión a un arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales, en nuestro caso estados, independientes y federales, los cuales, federados, perdón, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la constitución. Teóricamente se trata de una forma de organización institucional que persigue la descentralización política y administrativa del aparato gubernamental. Y me pregunto si es correcto que dados algunos problemas políticos pretendamos una y otra vez centralizar procesos sustantivos que deberían en lo fundamental ser operados por y desde los estados. Por supuesto el constituyente permanente puede modificar esa disposición. Pero ¿qué tipo de federalismo estaremos construyendo si cada vez que nos topamos con una complicación tendemos a centralizar las instituciones encargadas de solucionarlo? Me hago cargo, sin embargo, que este primer argumento les puede resultar débil a muchos. Y no sólo eso, les puede sonar como una pantalla para encubrir todo tipo de excesos por parte de los gobernadores. Una cortina de humo para fomentar las tropelías, dirán algunos, una bonita teoría que acaba justificando todo tipo de abusos. Valdría entonces, quizá, revisar lo que esa estructura electoral ha contribuido a generar en el mundo de la representación. Hay quien dijo que por sus resultados los conoceréis, aunque en este caso sería un exceso, porque los resultados de las elecciones dependen de la voluntad de los electores y no de quienes organizan los comicios. Pero algo nos dirá acercarnos al mundo de los datos de la representación. Veamos. Hemos vivido a partir de 1989 fenómenos de alternancia en las gubernaturas en por lo menos los siguientes estados. Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Tlaxcala, Baja California Sur, Nayarit, Chiapas, Michoacán, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Morelos, Tabasco y Distrito Federal. Veintitrés entidades. Y en algunos casos de ida y de vuelta. Hoy, solo con aliados, el PRI gobierna veintiún estados, pero otros once son gobernados por el PAN, el PRD y diferentes coaliciones. En 1988, en treinta y un congresos locales, el PRI tenía mayorías calificadas. Once años después, en 1999, esa situación solo se daba en una entidad. El año pasado se eligieron quince congresos locales, estoy incluyendo en esta suma a la Asamblea del DF. En siete de ellos, ningún partido logró mayoría absoluta de asientos. En cuatro, esa mayoría es del PRI, en tres del PRD y en una del PAN. En 1977, solo cuatro municipios eran gobernados por partidos diferentes al PRI. Once años después, la suma había crecido a treinta y nueve. Y once años después, en 1999, eran quinientos ochenta y tres municipios. Hoy, PRD, PAN y otros gobiernan novecientos siete municipios. Es decir, el pluralismo político no solo vive y se reproduce en la sociedad, sino en las instituciones del Estado. Esas cifras nos hablan de elecciones competidas, de fenómenos de alternancia, de que en muchas entidades el reparto del poder es efectivo y cambiante. Vale la pena revisar, ahora, las rutinas que están homologadas a nivel federal y local, porque aunque alguien podría afirmar que tenemos treinta y tres sistemas electorales distintos, lo cierto es que hemos construido una base enorme que emparenta a unos con los otros. Es más, los grados de libertad de los institutos locales en muchas áreas son cercanos a cero. El padrón. Desde hace casi dos décadas, el padrón, las listas nominales y las credenciales para votar son las mismas a nivel federal y local. El IFE proporciona esos insumos a los institutos locales y aunque nunca deja de existir una cierta discusión por el costo del mismo, lo cierto es que en ambos casos el padrón ha dejado de ser parte del litigio electoral para convertirse en una de sus certezas. El último Estado que conservó un padrón propio, Baja California, hace mucho es beneficiario del padrón federal. La administración de los tiempos en radio y televisión. Con la reforma del 2007, la administración de los tiempos oficiales para los partidos y candidatos, tanto a nivel federal como local, lo realiza el IFE. De tal suerte que en ese importante y estratégico renglón también se ha suprimido la diversidad de opciones y hoy existe una sola vía de acceso a través de las pautas del IFE tomando en cuenta las legislaciones locales. Quizás sobra decir que las formas de gobierno y elección en todas las entidades son similares. El artículo 115 constitucional establece un piso para la elección de gobernadores, congresos, ayuntamientos, formas de integración de los congresos y de los propios ayuntamientos que no pueden ser vulnerados por ninguna normatividad estatal. La duración del encargo de los gobernadores, su forma de elección otra vez, las fórmulas de integración de los congresos, diputados uninominales y plurinominales, el día de la jornada electoral, las bases para la creación de los institutos y tribunales locales, sus facultades y límites, el financiamiento público, los topes de gastos de campaña, el acceso de los partidos a la radio y la televisión, la duración de las campañas y precampañas, los medios de impugnación, las causales de nulidad, el criterio de definitividad de las etapas del proceso electoral. Todo ello tiene una base en común, dada por el artículo 116 de la Constitución. En esos campos se ha construido una base firme que tiende a homogenizar los estándares de comportamiento de los institutos locales. Con ello, sus márgenes de discrecionalidad se han acotado. Alguien podrá decir, bueno, si es así, pues acabemos de una vez conformando un solo sistema electoral, barriendo del escenario a las autoridades locales. Pero alguien también podría afirmar, si ya tenemos una base común, ¿por qué no mantener los márgenes de libertad de los estados que hacen singular a cada entidad? La típica situación en la que una misma realidad puede generar respuestas distintas, ambas en principio adecuadas. Ahora bien, hay de forma clara una dimensión regional de las elecciones. México es un mosaico desigual de tradiciones, historias, comunidades, que han generado peculiaridades políticas y correlaciones de fuerzas singulares. Ese mural abigarrado y diverso, fruto, como diría el teórico, de un desarrollo desigual y combinado, debe tener forma de expresarse y recrearse a través de mecanismos singulares. No todo se puede y debe homogeneizar, y menos por decreto. Traigo a la mesa de la discusión solamente los más de 400 ayuntamientos que en Oaxaca se eligen bajo la fórmula de usos y costumbres. Pero además está la esfera de los conflictos. Esperar que los procesos comerciales se desarrollen sin conflictos no es más que utópico. La vida, y más la vida política, significa, entre otras cosas, pugnas, desencuentros, esgrimas. La promesa de erradicar por completo es eso, una promesa ilusoria. Por supuesto que resulta racional intentar disminuirlos, y más aún, ofrecerles un cauce seguro para su resolución. Y en ese terreno, no será mucho mejor que sean los institutos locales los que atiendan esos diferendos, que mandatar a un órgano federal para arbitrarlos y desahogarlos, no sólo porque los locales están más cerca de los litigios y conocen mejor el terreno, sino porque además parece conveniente no federalizar lo que eventualmente es un conflicto local acotado. Nuestro sistema hace que un agudo diferendo político en un pequeño o grande municipio sea hoy quizá un problema estatal. Si quien hubiese organizado esa elección fuera una autoridad federal, lo que tendríamos sería un conflicto nacional. Hay que pensarlo bien para que la medicina no resulte más perjudicial que la enfermedad. Claro, en esa dimensión eventualmente podríamos ser más ambiciosos, establecer que los institutos no serán más jueces, ya que contamos con una vía jurisdiccional para resolver los conflictos. Hace apenas unas semanas escribía en relación al IFE lo siguiente, lo leeré ante ustedes, pero donde digo IFE, bien puede escucharse institutos electorales locales. Me preguntaba, entre más facultades concentra una autoridad mejor para ella, depende. Eso la fortaleza, creo que puede debilitarla. Conviene, no se puede contestar inercialmente. Leí en aquel entonces lo siguiente, del periódico La Jornada. El aumento sustantial en la presentación de quejas durante los procesos electorales obliga a la revisión de los procedimientos especiales sancionadores con el fin de presentar, preservar su eficacia sin afectar la organización electoral. En el borrador del libro blanco que elabora el IFE, se reconoce la importancia de analizar si es preciso mantener esa facultad en el organismo o trasladarla al área judicial. Eso si bien en la nota se apuntaba que el documento aún se estaba discutiendo entre consejeros y representantes de los partidos y que faltaba que fuera aprobado o no por el consejo general del propio instituto, cosa que ya sucedió, para ser entregado al congreso, el asunto resultaba capital. El IFE, decía yo, como se sabe, tiene encomendadas diferentes funciones, pero simplificando al máximo se podría decir que hoy tiene, uno, que organizar todos los eslabones del proceso electoral al tiempo que cada vez más, dos, se convierte en un juez de los litigios entre partidos e incluso en el seno de los mismos. Y mientras en la primera esfera de sus competencias logra de manera recurrente el apoyo de los representantes de los partidos, en la segunda eso resulta imposible. Desde hace un buen rato, las diferencias entre los partidos y el IFE en materia de organización de las elecciones son casi inexistentes. El padrón, las listas nominales, la credencial para votar, el sorteo, capacitación y nombramiento de los funcionarios de casilla, la infraestructura electoral, los materiales, las boletas y actas, el programa de resultados electorales preliminares, los conteos rápidos, la distritación y súmenle ustedes, son más espacios de acuerdos que de divergencias. El diálogo permanente que los consejeros mantienen con los representantes de los partidos y el profesionalismo probado de la rama ejecutiva del propio instituto ayudan a forjar amplias zonas de convergencia. Pero hay que decirlo, la materia de trabajo lo posibilita, porque en teoría y en la práctica hay comunidad de intereses en esos terrenos. No obstante, cuando un partido acusa a otro de lo que usted guste o mande, el IFE no puede dejar satisfechas a ambas partes. Mientras quien acusa quiere que se condene, quien es acusado reclama salir absuelto. Y como en todo juicio, el juez debe darle a la razón a uno o a otro. No puede ni debe tratar de quedar bien con ambos porque el código genético de un juicio lo hace imposible. El círculo se cierra porque toda resolución del instituto puede ser recurrida ante el tribunal electoral, y qué bueno que así sea, para evitar que el IFE se convierta en una autoridad omnipotente y para ofrecer garantías a los partidos. Pero ese diseño genera de manera periódica fricciones entre el IFE y los partidos, y entre el instituto y el tribunal, aunque claro, el segundo es siempre la última palabra. El problema reside en que al convertir a una autoridad administrativa, eso es el IFE, en una especie de juez, no sólo se promueven roces entre la autoridad y los entes regulados, como se ha puesto de moda llamarlos, sino se desvirtúa y erosiona el encargo del instituto. Y ello sucede, porque ni modo, el consejo general del IFE no fue diseñado para ser un órgano jurisdiccional. Sus consejeros no son magistrados, en el consejo están sentados los representantes de los partidos y el poder legislativo, y además, todas sus resoluciones, casi de manera inercial, son impugnadas ante el tribunal. Y mal harían los partidos en no hacerlo, ya que tienen todo que ganar y nada que perder. Sería mejor, dado que el tribunal electoral es un órgano jurisdiccional, dado que sus integrantes sí son magistrados, dado que su encargo es precisamente el de dirimir litigios, y dado que su estructura es bi-instancial, que los querellantes acudieran a las salas regionales del mismo, en demanda de justicia, y la sala central siguiera siendo la instancia definitiva y última del juicio. Recordemos que al inicio, en la etapa de 93-96, por ejemplo, en materia de fiscalización de los recursos de los partidos, el IFE actuaba como una especie, entre comillas, ministerio público, es decir, realizaba la investigación, pero era el tribunal el encargado de fijar o no las sanciones correspondientes. La fiscalización era y es una tarea en la cual el instituto no puede alinearse con los partidos, como sí lo puede hacer en materia de organización electoral, sino todo lo contrario, está obligado a colojarse frente a ellos y ser inquisitivo ante los mismos, pero por lo menos en aquellos años no aparecía como un juez de primera instancia. Quizá volver a la idea básica de que el IFE organiza las elecciones y el tribunal desahoga y resuelve los conflictos, podría sentar mejores condiciones para la reproducción armónica y sustentable, no sólo de nuestros dos pilares institucionales en materia comicial, sino de las elecciones todas. Y algo similar se podría hacer con los institutos locales. Máxime, hay que recordarlo, que sobre los institutos ya hay un control de legalidad por parte de los tribunales locales y de legalidad e incluso de constitucionalidad por parte del tribunal electoral del poder judicial de la federación. Recuerdo, hasta 1986 no existía en nuestro país tribunal electoral alguno. Antes de hecha fecha, si un partido se encontraba inconforme con una resolución de la autoridad electoral, entonces la Comisión Federal Electoral encabezada por el secretario de Nación podía apelar ante la propia Comisión Federal Electoral. De esa manera, dicha autoridad era prácticamente irrecusable. Con la reforma de 77 se le otorgó a la Suprema Corte la posibilidad de revisar, a través del recurso de reclamación, las resoluciones de los colegios electorales. No obstante, la Corte sólo estaba facultada para emitir observaciones que los colegios podían o no tomar en cuenta. La propia Corte así se encontraba sometida a esos cuerpos que calificaban políticamente la elección. Ante el avance del pluralismo y la necesidad de contar con una vía para resolver los conflictos entre los partidos y entre ellos y la autoridad electoral, se fue abriendo paso la idea de construir una fórmula judicial para procesarlos. En 1986 se excluyó a la Suprema Corte de toda intervención en asuntos electorales y se creó una institución jurisdiccional de tipo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Se trató del primer tribunal y podía revisar los actos de la CFE. No obstante, seguía supeditado a las decisiones que en última instancia tomaban los colegios electorales. Eran ellos los encargados de autocalificar las elecciones de diputados y senadores y el colegio de la Cámara de Diputados la presidencial. Los magistrados de aquel tribunal eran electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, por lo que en el imaginario público tenían una identificación partidista. La vida de ese tribunal fue breve y las elecciones de 88 pusieron en evidencia sus limitaciones, pero fue el germen de lo que llegaría a ser una auténtica justicia electoral. La reforma de 89-90 que construyó al IFE fue también la que creó al Tribunal Federal Electoral. Se trató de un órgano jurisdiccional en plena forma que tenía encomendada la tarea de vigilar la legalidad de los actos del IFE. Esa reforma inició el desarrollo de un sistema de justicia electoral digno de tal nombre. Se precisaron los recursos que estaban al alcance de los partidos y los ciudadanos para impugnar resoluciones del Instituto, así como los mecanismos para hacerlos efectivos. Quedaron establecidos los plazos, los sujetos legitimados para presentarlos, las causales de improcedencia y desechamiento, las reglas para respetar la garantía de audiencia, las pruebas que podían aportarse, etcétera. No obstante, se mantuvieron vigentes los colegios electorales, por lo cual el Tribunal no tenía la última palabra en la calificación de las elecciones. Se trataba de un sistema jurisdiccional cuyo último eslabón era político. Sus magistrados eran propuestos por el presidente y requerían de las dos terceras partes de los votos en el Senado para ser aprobados. No fue sino hasta 1993 cuando se eliminó la autocalificación de las elecciones para diputados y senadores. Ello fortaleció al trife y convirtió en un proceso plenamente judicial el desahogo de las quejas, los litigios y la calificación de las elecciones. No obstante, la calificación de la elección presidencial continuó estando sujeta al colegio electoral, es decir, a un órgano legislativo. Fue en 96 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasó a sustituir al trife. Como su nombre lo indica, se le incorporó al Poder Judicial, sus magistrados fueron propuestos por la Suprema Corte, ya no por el presidente de la República, y aprobados por el Senado, con lo que perdieron cualquier vínculo de origen con el Ejecutivo. Fue dotado de facultades para ejercer el control de constitucionalidad de los actos de las autoridades electorales. Todas las decisiones del órgano administrativo electoral pueden ser recurridas ante el tribunal, puede conocer de los asuntos de las elecciones federales y locales, y al eliminarse la calificación política de la elección presidencial, quedó en manos del tribunal la última y definitiva palabra. Luego de casi 17 años de funcionamiento, en el que todas las controversias entre partidos o entre ellos y la autoridad administrativa electoral han sido resueltas por el tribunal y acatadas por los partidos, lo cual se escribe fácil, pero es una de las construcciones civilizatorias más relevantes de los últimos años, sabemos o deberíamos saber que los órganos electorales administrativos, tanto locales como el federal, están sujetos a la vigilancia de dicho tribunal. Las ventajas están a la vista. Se trata de un tribunal probado con experiencia y con amplias facultades, y los partidos litigantes están acostumbrados y obligados a respetar sus resoluciones. Recordemos además que los senadores de todos los partidos aprobaron la designación de los magistrados. Ello es importante porque por esa vía los institutos locales e incluso los tribunales locales actúan bajo la premisa que sus acuerdos y resoluciones pueden ser revisados en última instancia por el tribunal electoral del poder judicial de la federación. Con ello, las elecciones en los estados no sólo tienen un piso común del que ya hablamos, sino un techo de control, un control jurisdiccional sobre los institutos. Nadie, insisto, en su sano juicio puede pretender suprimir los conflictos electorales. Las energías y pasiones que desatan los comicios, así como los errores de la autoridad y las estrategias de los partidos, de vez en vez construyen diferendos de muy diverso grado e intensidad. Lo importante, sin embargo, es contar con una vía y una institución capaz de resolverlos, y para ello, por fortuna, contamos con los tribunales locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Si ello es así, no sería mejor plantearnos la pregunta de cómo debemos hacer para reforzar la autonomía de los institutos locales, porque si ese es el problema, hay que buscarle una solución. Vale la pena preguntarse, qué más se puede hacer, cómo fortalecerlos, cómo hacerlos menos dependientes de los caprichos o designios de los gobernadores o los propios partidos políticos. Pues para eso quizá la forma de elección de los compañeros, consejeros, y algunas de sus características puedan ayudar a reforzar su autonomía. Se me ocurre, por lo pronto, lo siguiente, por ejemplo, aumentar el periodo de su función. En algunos estados el periodo de los consejeros es apenas de tres años, lo que supone operar una sola elección. Esa corta estadía los vuelve vulnerables y evita una cierta profesionalización de la función. Por ello, quizá, establecer desde la Constitución un periodo de tiempo similar al que ahora cubren los consejeros del IFE, no me parece una mala recomendación. Por otro lado, incrementar el porcentaje de votos que se requiere para su nombramiento. Hoy los congresos locales, por lo menos en su composición, han dejado de ser aquellas cajas de resonancia inercial de los gobernadores. El pluralismo equilibrado que los habita reclama, en la mayoría de los casos, operaciones de acercamiento entre fuerzas políticas distintas y en ocasiones enfrentadas. Pues bien, se podría también incrementar el porcentaje de votos necesarios para ser nombrado consejero electoral local, de tal suerte que ningún partido político en singular pudiera nombrarlos. Igualmente, se podría reforzar la independencia de su presupuesto para que no se vieran sujetos a los vaivenes de la política local, porque ya se sabe que la llave del dinero puede ser un instrumento de presión sobre órganos que constitucionalmente deben ser autónomos. Bueno, digo yo, creo que esas son algunas posibilidades. Termino. Cuando con la reforma de 2012 parecía que por fin escapábamos de la noria electoral, solamente le hemos estado dando vueltas 36 años, para ello parece que yo es imposible. Lo electoral tiene un poder de atracción y de succión enorme y por supuesto siempre hay asuntos que se pueden afinar. Quizá la pretensión más ambiciosa, repito, sea la de crear un solo instituto electoral encargado de todas las elecciones en el país a través de una sola ley en la materia. Pero si el motivo político fundamental para pretender la desaparición de los institutos locales es su falta de autonomía en relación al gobernador, algo que demos por bueno sucede en algunos estados, aparecen de manera natural varias preguntas. ¿No sería pertinente entonces legislar para apuntalar su independencia? ¿Para qué acabar con el esquema generalista que se asiente en la constitución y que bien o mal ha permitido comicios competidos y fenómenos de alternancia en todos los niveles? ¿No terminaríamos terminaremos convirtiendo conflictos locales acotados en conflictos federales expansivos? ¿La receta realmente es la adecuada para el diagnóstico? Además, insisto, ya existe un tribunal federal que tiene la última palabra en relación a los conflictos locales. ¿No sería mejor, reformando el artículo 116 de la Constitución, ampliar la base de coincidencias de las legislaciones electorales locales y mantener como un techo la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿No sería incluso conveniente volver a lo básico, descargar al IFE y a los institutos locales de sus funciones como jueces y reforzar a las instituciones administrativas encargadas de organizar las elecciones ciñéndolas a su papel? Al mismo tiempo, reforzar la vía jurisdiccional para resolver controversias, subrayando la definitividad de las etapas y actos del proceso electoral y estableciendo con claridad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe en todo caso, salvo algunas excepciones, resolver en definitiva los asuntos que lleguen a su mesa, tratando de acabar con el ping pong perverso que desgasta al IFE y al Tribunal, y estableciendo que las condiciones equilibradas de la competencia son y deben ser un piso modelado por el financiamiento público y el acceso de los partidos a la radio y la televisión, y que los funcionarios públicos no deben distraer recursos para apoyar a los partidos, que debe existir un tope de gastos de campaña, pero que el resto debe verse como el reino de la libertad. A diferencia del pacto, como ya decía, los senadores del PAN y el PRD solamente desean darle facultades al Senado para que eventualmente pueda desaparecer al órgano electoral local y encargarle la organización de las elecciones respectivas al IFE. No postulan la creación de un instituto nacional que se encargue de todas las elecciones, es decir, sólo en casos excepcionales, el Instituto Federal Electoral intervendría en la organización de los comicios locales. Es una receta menos drástica, una especie de espada de damocles que flotará sobre las cabezas de los institutos locales si empiezan a volverse facciosos, a perder independencia, a no ofrecer garantías de imparcialidad a los contendientes. Algo que se emparenta con lo que ya establece el artículo 41 de la Constitución, cuando señala que el IFE asumirá la organización de los comicios locales cuando las autoridades competentes en esa entidad así lo soliciten. En la nueva iniciativa, la mano la tiene el Senado, en la que esté en la Constitución las autoridades locales. Pero lo dicho al inicio, el Congreso es el que se decidirá en esta materia. Muchas gracias.